Yo escucho bien, ojalá también me tomen bien de aquel lado. Hola, Mariano, ¿estás por ahí, querido? Acá estamos, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Sandy, querido? Un placer enorme hablar con vos, creo que nos debíamos hacer charlas hace años ya. Total, totalmente. Lo presentamos como tiene que ser el señor Mariano Bulacio, conductor, yo diría productor, creador, todo del Expreso del Metal, ¿no es cierto? Gracias, gracias, querido. Me parece que eran un poquito grandes esas cosas, pero no sé, no importa si viste cómo es esto de hacer radio, que tenés que aprender un poquito de todo, de edición de sonido, de edición de video, tenés que aprender a hacer flyers, tenés que aprender a locutar también, que es importante, ¿no? Creo que es parte fundamental de este laburo. Mirá, antes que nada, yo soy así, me gusta hablar y contar cosas por arriba. Ahora, resulta que hace un tiempo estoy comiendo, estoy acá del cenaje del Gran Buenos Aires. Sí, estoy, te estoy como perdiendo un poquitito, acércate un chiquitito más. Ahí estamos, perfecto. Ahora sí. ¿Se escucha bien ahí? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Bueno, mirá, vamos con la anécdota de acá de lo este, somos de gente de juntarnos cada tanto, con músicos y amarte del heavy metal, viste, me decían en un asado hace poco, me decían, está bueno hacer radio porque es fácil, es como juntarte en la casa de unos amigos, como ahora que estamos comiendo un asado, tomar unos vinos y hablar de cualquier cosa. Y en parte es así, yo creo que un 10% es así, el resto no es así, o sea, llevar un programa conlleva un poco de estudio, organización, sobre todo, tener una hoja de ruta mínimo más o menos, ¿no? Así como lo tienen ustedes. Y es un poco de todo. Es un poco de todo, exactamente. Por ahí te podés dejar llevar por la dinámica del programa, por ahí las pautas mismas, ahí lo van viviendo. Pero bueno, tampoco vamos a desmerecer a la gente que dice que es fácil, si ellos dicen que es así. Es cuestión de animarse, viste, cuestión de animarse y hacerlo, pero es algo hermoso, creo que la radio tiene una mística y una magia especial. Totalmente. Y coincidimos al 100% en el hecho de que nosotros solamente somos comunicadores sociales, estamos para mostrar cosas, para mostrar el arte, la música, lo que sea, ¿no? Y somos el medio. Somos un mero nexo, exactamente. Somos el medio, totalmente. Sí, sí. Bueno, hablando de eso, disculpad que te interrumpa, hablamos un poquito del expreso, contamos un poquito cómo nació aquello, cuántos años lleva el aire, esa expreso del metal, y, bueno, como decía, cómo surgió la idea, mutó en su momento, contanos. Sí, mutó bastante el programa, arrancamos a principios del año 2015, con la idea de llegar al aire en esa época, ustedes habrán escuchado la canción de Divididos, una frase típica de una de sus canciones, el agite está en el oeste, y hace unos años había perdido ese agite en cuanto a lo que es la movida metalera y rockera, por cosas y cuestiones municipales, ¿no? Se empezaron a cerrar un montón de lugares, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un programa, vamos a devolverle un poquito el lugar que siempre tuvo la zona oeste del Gran Buenos Aires, como referente del rock, del punk, del heavy metal, ¿no? Y no decidimos hacer un programa, había muy pocos programas en ese entonces, hoy por ahí hay un montón, y nos parece bárbaro, y nos comunicamos y nos llevamos muy, pero muy bien con todos los colegas que hacen radio, porque en definitiva nosotros nadie nos paga un mango por hacer esto, lo hacemos puramente de corazón. Olvídate. No lo hacemos para vivir esto, lo hacemos porque necesitamos, porque lo necesitamos y, bueno, es una forma de vida, no económica, pero sí es una forma de vida. Va por ahí, va por ahí. Che, poneme en contexto de qué año hablamos. 2015, arrancó el programa, arrancó como un programa, dijimos, bueno, vamos a pasar música, pasábamos clásicos y yo con el tiempo, empezamos a montar, hicimos un programa más, bastante, bastante, under, pero con under de calidad y presentando bandas como se lo merecen y como tendrían que presentar en Radio Grande, de acá tipo Rock and Pop o Warterix, con toda una producción bien hecha, nos fijamos mucho en eso, en la parte gráfica de cómo presentar el programa, cómo hacer un flyer, editamos tres compilados ya que fueron totalmente gratis, creo que vos tenés algunos. Sí, 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 sí me ha llegado alguno. Lo mandamos para todo el país. No, 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 es un placer, que más que nada es material de difusión, viste, y se hizo con una buena gráfica y todo como tiene que ser. He inspirado en programas como El Vuelo del Dragón, por ejemplo, que son programas con mucho, mucho sueño de trayectoria y que cada tanto sacaban un compilado y, bueno, digamos, no es una forma de copiar Andy, sino más bien de mantener vivo eso, porque, en definitiva, yo he conocido muchísimas, pero muchísimas bandas, gracias a todos, compilados, tanto de revistas y fancies como de programas de radio de distintos lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Quisimos subir un poquito con esa bandera. Llegamos a estar tres compilados, el cuarto que tendría que haber salido el año pasado, no, o el anterior, el 2018, no pudo salir por cuestiones económicas, se encarreció todo, bueno, ya sabemos, pero el proceso para que pase el país. Un bardo total. Sí, sí, terrible. Sí, igual, déjame meter una postilla con aquello de copiar, me parece a mí que es como decir, es seguir izando la bandera nomás, creo que radialmente, tanto televisivamente también, está todo inventado, solamente que uno le pone su impronta, pasa por ese lado. Ya copiar, no podemos copiar nada, está todo inventado. Es como dicen las plantas ya en la ronda. Claro, totalmente, Andy, ya está todo copiado, es como vos decís también, es una cuestión de impronta, de cómo llegas el programa, y qué sé yo. Mira, nosotros acá, lo que es el plantel del Expresso fue montando durante los años, ahora estamos hace dos años con un plantel fijo, y estos últimos dos años nos hemos dedicado puramente a la difusión de lo que es el metal en la zona, sin desconocer ni desmerecer bandas que vinieron a visitarnos en distintos puntos del país, siempre pasamos materiales de ahí del sur, del norte también, que hay una movida muy interesante en los últimos años. Pero en cuanto a lo que es a cobertura y difusión, nos dedicamos más a lo que está cerca nuestro, justamente por eso que te comentaba al principio, que no estaba la movida acá, se habían muerto estos últimos dos años, gracias a iniciativas con un montón de bandas de la zona y de otros programas de radio que han empezado a surgir, hemos realmente, y estoy muy orgulloso de esto, hemos logrado volver a poner al oeste en un lugar de preponderancia en cuanto a lo que es la movida rockera, pero no por orgullo a mí, por una cuestión de que hay muchos pibes, o sea, entramos en zonas fabriles, ciudades dormitorios, como se le dice, pibes con muy pocos recursos, y no todos pueden ir hasta Capital a ver un buen show, entonces la onda fue poder tener lugares acá en el zona que en lugares como Morón, Merlo, Moreno, General Rodríguez, donde un pibe no tenga que viajar tanto para ir a ver buenas bandas y con una buena calidad, ¿viste? Y como hemos logrado y como nos llevó tanto laburo que realmente nos quedamos acá, cada tanto volvemos a Capital cuando nos invitan a cobertura de eventos, bueno, estoy hablando de esto como teniendo en cuenta el hecho de que no existía la pandemia, ¿no? Claro, 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 esto es un paréntesis, estamos hablando de cuando hay actividad normal. Exactamente, cuando hay actividad normal. Y bueno, justamente volviendo un poco para acá, este año, dijimos, el 2020 va a ser un año terrible para nosotros como programa del 2019 fue genial, espectacular, muy pero muy bueno al hecho de tener una trascendencia internacional, ¿viste? y dijimos, el 2020 se viene con todo y sin embargo pasó esto, ¿viste? Pasó esto de la pandemia, se hace muy difícil hacer radio, tengamos en cuenta que acá en Buenos Aires tener, no sé cómo será ya, pero tener los permisos es muy pero muy complicado y no todos se pueden desplazar, ¿entendés? es un barro para todos es un barro terrible, es un quilombo pero bueno, acá estamos haciendo el aguante y creo que, bueno, igual los sabrás a esto, seguir haciendo radio y apostando por esto bajo estas circunstancias es lo que muestra que esto no es joda y que va muy en serio, que va muy en serio y el hecho de darle compañía a la gente así que uno está haciendo con un montón de otros programas más el hecho de tener una o dos o tres horas para hacerle compañía a los metaleros que están del otro lado escuchándolo, ¿no? Sí, tenemos ahora pintó como una función esto de hacer compañía en el quilombo en el que estamos ahora pandémico, pero la verdad que siempre fue la idea de estar acompañando a la gente, difundir el metal e imagino que por tu lado pasa de igual manera. ¿Vos en este parate justamente estás totalmente parado o estás haciendo un poquito de radio? No, mira, volvemos a hacer radio hace un mes más o menos apenas empezó la pandemia por una cuestión de solidaridad porque las cosas estaban más ajustadas y es como que si bien somos figuras públicas nosotros también justamente tenemos que aprovechar esa visibilidad que tenemos y educar un poquito a la gente siempre tratamos de educar al público a los oyentes en cuanto en cuanto al hecho de que era muy muy importante sobre todo acá en urbes como las que vimos nosotros de quedarse en casa cuidarse hicimos una campaña de hecho salieron unos videos por el canal del expreso mental de youtube con colegas de radio de un montón de provincias lo has visto seguramente pidiéndole a la gente que se quede bueno ahora justamente estamos gracias a la radio en la que estoy yo conseguir autorización para volver a hacer porque bueno si bien está bueno quedarse en casa también la gente del otro lado necesita un acompañamiento como para no sentirse tan solo y hay un cansancio las bandas también si totalmente y el hecho de no hacer radio es como que me falta ese cable a tierra de los fines de semana de estar de 5 a 7 haciendo el expreso del mental igual estuvimos supliendo haciendo por semanas en lo que es el canal de instagram del expreso del mental hicimos entrevistas hicimos un ciclo de entrevistas con ya te digo fácilmente 12 14 artistas de distintas bandas de heavy metal entrevistas pero larguísimas o sea no se pone arrancábamos a las 9 de la noche terminábamos a las 1 a las 2 de la mañana más o menos y se puso lindo fue medio cansador pero fue algo importante y sobre todo le sirvió a los músicos para seguir teniendo visibilidad para ellos también es complicado porque el artista si no tiene las aulas sumamente si en el escenario es más complicado la actividad de ellos claro claro totalmente así que bueno antes de que me olvide porque después me voy a colgar con esto dame las redes y cuando te podemos ubicar digamos en el dial por así decirlo bien me parece perfecto para toda la gente que escucha desde acá desde lo que es zona oeste de Gran Buenos Aires se puede escuchar por la frecuencia 100.9 que es FM Álvarez a través de internet todos los sábados una hora o dos horas antes del programa subimos el flyer con el link de internet el expreso del metal se puede escuchar por www.fmmirradio.radioalvarez.com mañana por ejemplo vamos a tener una entrevista telefónica con Leo Aristu guitarrista de Helker que va a estar hablándonos un poco de Yagú que es el nuevo material de Helker que ya hay algunos temitas subidos al canal de Youtube lo pueden escuchar por ahí así que bueno vamos a tener una entrevista con él y después con una de los participantes de la agrupación Héroes del Metal de la ciudad de Luján acá en Buenos Aires que se están encargando de hacer una tarea de llevar todo lo que es útiles útiles escolares y elementos no perecedores a distintos distintos lugares como comedores y hospitales de la provincia bien, bien van a venir a comentarnos un poquito como lo están llevando adelante y bueno es gente que necesita el apoyo y como decimos también siempre Andy querido el metal también es eso solidaridad y todas esas cosas ayudan a que la gente mayor las personas grandes no tengan miedo de que el hijo se haga metalero con ese prejuicio tonto de que va a terminar viviendo en un barrio de emergencia y drogados todo el día por suerte cada vez cada vez son menos los que piensan eso ya la gente se está ayornando y sabe que por vestir así no es mala persona yo creo que todo al contrario pero bueno ya es otro punto de vista también yo no sé como lo habrás pasado vos Andy pero nuestra época fue muy complicado nosotros fuimos metaleros en los 90 y era muy muy complicado para con los padres y los familiares y con el tiempo los padres se dieron cuenta de que era una forma de vida como hacen muchos padres dicen no es una cepa de la vida ya va a pasar ya va a pasar bueno acá estamos con casi 40 años y no planeo dejarlo todavía no yo soy muy joven no no llego a esa edad yo apenas tengo 17 pero sos un campeón no 42 42 tranquilo olvídate estamos bastante pasaditos y si siempre se se ha vivido con esa mirada por encima del hombro de la gente pero yo te digo ya está cambiando aquella no sé yo estaba cargado el estereotipo del heavy metalero pero bueno ya pasó quedó de modé me parece claro totalmente así que bueno ahí pueden escuchar el expreso del metal los fines de semana por nuestras redes sociales por las páginas de Femi Álvarez también a través de Facebook bueno están en todas las redes sociales y también en una aplicación te buscas en el after Femi Álvarez y ahí la encontrás te la bajas a su celular y escuchas el expreso del metal y toda la programación en Femi Álvarez 100.mv estamos hablando con Mariano Bulacio del expreso del metal ya como para ir cerrándote te quiero hacer una pregunta casi a modo personal ¿qué es lo que te queda a vos? a ver si mañana te dicen se acabó no se hace más radio o por una cuestión tuya no la querés hacer ¿qué te quedaría a vos de esto? qué linda pregunta ¿qué gusto te quedaría? yo creo que me quedaría te iba a decir un gusto semi amargo pero no en realidad no me quedaría un gusto dulce por el hecho de haber hecho un producto que yo considero que muy bueno con las herramientas que tenemos acá de haber hecho lo mejor que pudimos de dar siempre lo mejor de que siempre es para los demás para los demás para la movida metalera para la cultura para la gente y para los músicos sobre todo que necesitan tanto apoyo me quedaría con eso con el hecho de decir me puse al hombro un proyecto que quise hacerlo de la mejor manera posible y creo que salió así y bueno no es porque lo diga yo lo dicen otros colegas gente banda de todos lados y han venido a visitarnos banda de Brasil de todas las provincias del país prácticamente de los chicos de Downy Ken por ejemplo lo debe conocer cada vez que vienen a Buenos Aires vienen para los tres así que imagínate una locura hay buena movida muy buena movida respetamos muchísimo a la gente del sur que tienen el efecto este de la distancia de estar tan lejos y siempre estando lejos es es complicado igual eso es relativo lo de estar lejos porque no se plantea estar lejos desde donde ¿no? este punto tenemos como referencia nosotros acá en Buenos Aires tomamos plaza de mayo como el kilómetro de cero ¿viste? si me refiero a eso pero pero bueno respetamos muchísimo muchísimo la banda del interior y nos gusta muchísimo el trato que le dan a las bandas de Buenos Aires cuando van a visitar o a presentar sus shows no solo en el sur sino en todo el país en todo el país totalmente así que me quedaría con la parte linda de la parte si se quiere hasta romántica de la situación totalmente totalmente de haber hecho lo mejor Andy y de haber dejado lo mejor de mí para para este proyecto que se llama El Expreso del Metal y sobre todo de conocer a gente copada de todo el país bandas de gente que hace fanzines gente que hace radio como vos que conozco pero un montón muchísimo de como de Regalaria hasta Jujuy imagínate de haber hecho amigos y conocer a toda esa gente que está en la misma que yo no importa si estás hace 20 años o hace 5 o hace 3 lo importante es hacerlo de corazón y bueno por añadiduría esas personas se te acercan y las conoces y bueno la famosa y hermosa hermandad que existe en el heavy metal y que tenemos que tratar de que siga existiendo para las generaciones de los pibes que tengan que venir y que sigan adoptando eso que se vaya modificando porque la escena necesita si o si un cambio de paradigma quizás ajustar algunas cositas que siempre hacen bien y también saber allornarse y adaptarse a los cambios tecnológicos sociales y todo lo que se venga y lo que puede sin perder obviamente la esencia de heavy metal si, si, si total te hago la última así ya no te molesto más tampoco como vivo el tema del recambio si se quiere por así llamarlo tampoco es recambio la palabra adecuada de las nuevas generaciones al heavy metal mira es relativo yo veo trato de ver siempre la parte buena la parte mala por ahí la parte mala es que acá en Buenos Aires muchos pibos se quedan en las redes y no no va mucho a los shows viste el metalero del face totalmente totalmente así así sin más epiteto que eso el metalero del face teniendo en cuenta que nosotros venimos de generaciones que nos decían no sé toca Jector que es una banda que quizás le escuchamos una sola vez nos enrazo el castillo no teníamos ni idea que daba pero nos íbamos éramos muy chicos viste y a patearla sí, sí gastábamos la becaín loco para ir a ver bandas ¿entendés? generalmente por ejemplo el afán de conocer a otros pares como nosotros y de ir conociendo la música eso por un lado viste el tema de la comodidad después la parte buena que te podría recalcar es que ya alguien con otra cabeza los pibes están mucho más abiertos y las bandas también o sea no es como antes hay bandas muy pero muy buenas se manejan súper profesionalmente le falta quizás un poquito de calle pero le sobra el corazón tiene la inteligencia como para hacer las cosas de la mejor manera posible ¿no? las ganas están de hecho de sí totalmente de hecho mira nosotros hace un par de años nos llegó un material de una banda sorprendió a mí creo que era de comodoro si mal no recuerdo a ver una banda de power metal que se llamaba norte o algo así o nórdica nórdica ahí está son de más al sur qué buena banda nórdica me dejaron encantado terrible terrible súper profesional muy muy buena banda sí 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 buena banda así que bueno rescato mucho de eso de las nuevas generaciones de músicos y de los pibes también que por ahí abren un poquito más la cabeza pero haría hincapié en el hecho de que haya un poquito más de apoyo hacia la movida y lo que no conocemos lo que no conocemos infinidad de bandas que no conocemos eso es lo lo más importante también totalmente siempre recalco el hecho de que hay un montón de bandas no podemos conocer a todas pero está bueno que nos sorprendan también ¿no? de no quedarnos siempre con lo conocido y de de conocer cada día artistas nuevos y que hacen cosas espectaculares ¿no? así que bueno totalmente de acuerdo le agradezco muchísimo esta comunicación querido todo lo contrario todo lo contrario prácticamente manejaste vos la entrevista como se nota que estás en la radio apenas pude meter un bocadillo así que en serio fuera de joda gracias por la charlita por qué sé yo conversar un rato nunca lo llamo entrevista no soy tan cararrota por más que no se vea la cara por acá una charla con alguien que sí hace radio en serio usted es locutor ¿verdad? sí soy locutor y periodista he hecho bueno eso también me faltó mencionar he hecho producción en otros programas de radio acá de Buenos Aires he hecho voz comercial también el tipo es completo y mirá dónde fuiste a parar a motores la vida te lleva y te trae es un placer querido porque es otra cosa que siempre digo si al loco podría estar haciendo un programa de rock común un programa de magazine de actualidad y sin embargo y ganar unos pesos ¿no? y sin embargo estoy acá todos los sábados haciendo un programa para ustedes totalmente gratis haciendo compilados totalmente gratis para que lo disfruten y para que lo respeten también porque hay mucho laburo haciendo esto hay que volar un poquito el laburo de los demás no, esto no es laburo esto es apenas yo te dije ya por algún día no va a salir bien dale para adelante que está saliendo muy bien seguro que tenés una audiencia muy pero muy linda así que bueno les mandamos un abrazo enorme a todos ellos me encanta el sur ya voy a volver me encanta es una parte de nuestro país con muchísima pero muchísima mística cuando guste cuando guste mi amigo ahora sí lo voy a dejar tranquilo lo despido gran abrazo viejo gracias por los minutos cedidos y estamos en contacto para lo que sea usted ya sabe fue un placer a mi querido abrazo grande y aguante motores del metal ché chau muchas gracias adiós dejamos un gran abrazo al amigo mariano bulasio ahí lo despedimos cerramos el mix y nada ché este un un placer que nos damos con colegas de otros lugares digo colegas el señor es locutor yo nada en esto estamos un placer vamos a ver vamos a ver